Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez en el canal de Roca Ángel Bienvenidos otra vez a War Thunder Bueno, en realidad no voy a estar en War Thunder Sino que voy a hacer una mini guía medianamente rápida No voy a ser tan técnico Sobre los tipos de munición que tenemos en War Thunder Y cómo funciona más o menos cada una A grandes rasgos, no voy a empezar No, porque esto que el otro elángulo decía Vamos a tratar de ver más o menos de qué se trata Cada munición, qué es lo que hace y nada más Seguramente muchos van a decir Eh, pero ya se hicieron estos videos No me interesa A mí, por lo menos en Discord o en algunos comentarios O hablando con algunas personas Me ha dicho a veces como que Siempre me preguntaron alguna diferencia O cuál recomiendo Ahora voy a tratar de Con mi experiencia Y lo que estuve leyendo Tratar de explicarles de la manera más Criolla o vamos a decirle más fácil Posible sin Sin cosas complicadas ¿Sí? Antes que nada también recuerden que Si no están suscriptos los invito a suscribirse Totalmente gratis Tocar la campanita para saber cada vez que subo un video Compartirlo y todo eso Pero bueno, vamos a tratar de Como hay bastante gente que es nueva en el juego Tratar de explicarles un poquito la diferencia de la munición ¿Sí? Aparte de la diferencia de munición También está la diferencia del calibre No es lo mismo Una bala de un calibre No sé Un cañón de 50 milímetros A un cañón de 90 ¿Sí? Pero bueno Eso ya vamos a hablar después Vamos ahora Esperen que me acomodo acá la canita Bien Lo que vamos a hacer primero es Ver los tipos de munición Yo acá por ejemplo tengo la munición AP ¿Sí? ¿Qué es la munición AP? Es la Armor Piercing O sea, es una munición Es un pedazo de fierro ¿Sí? Disparado Que el daño que va a hacer Es por impacto O sea, acá tengo una foto Acá ¿Ven? La bala digamos que Para que haga daño Tiene que entrar Golpea Y hace daño La bala En sí Más la fragmentación Del mismo casco ¿Sí? Que soltó Bueno Eso va Puta madre que se me abrió la otra Va a hacer el daño De la AP La AP tiene O sea, lo El mayor daño que va a hacer Es cuando entra Es la fragmentación De esa misma bala Más Los pedacitos chiquititos Que hayan del casco O sea No sé si se entiende Pero bueno Va a hacer munición Va a hacer Munición Dios Va a hacer daño Por el impacto Que causa ¿Sí? Tiene que impactar Perforar Y después de ahí Fragmentar Que no es mucha La fragmentación Existen distintos calibres Mientras más grueso el calibre Obviamente Más daño hace Eso es Más que obvio ¿Sí? Pero bueno Ya empecé a bocesar Perdón Pero es el insomnio Mal de que disculpar Después tenemos La APBC ¿Sí? La APBC Es una Munición AP Con un capuchón Balístico No hay diferencia O sea En lo que es Digamos La bala en sí ¿Qué hace este capuchón? Hace que Si es una zona Digamos ¿Cómo lo puedo decir? Por ejemplo La zona está así ¿No? Esperen que Ahí angulada Ahí Esta bala Hace que Con el capuchón Balístico Es como si fuera No voy a decir Una plastilina Pero es como que Ayuda A que la bala Se posicione mejor ¿Sí? Y pueda perforar Hacia adentro Es como Como por así decirles Un Corrector De 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 impacto De tiro O sea No te salva la vida Pero puede hacer Que esa bala En un lugar Donde la AP No entraría Por rebote Que esta APBC Con su capa Balística Si entre Porque la ayuda Digamos a Como colarse Un poquito mejor Eso es Después tenemos La APCBC Y la APCBC También tenemos Dos Hay una APCBC Que por ejemplo Es esta Que tiene una carga Explosiva Y después tenemos Una APCBC Sin carga explosiva Que No me acuerdo Si por acá Tengo la foto Ehh Eh H No Acá no encontré Bueno Tengo esta Eh Acá Por ejemplo Se ve un poco mejor Que es A ver Tenemos Los dos tipos Que hay de APCBC Una Tiene un poco de expulsivo La otra Nada Eh En la primera Tenemos Bueno Viene El Esperen que Vamos ahí Esto no Así Esta es la APC Bien Tienen El caparacete Balístico Si Y aparte Tienen otro De perforación O sea Este viene Como si fuera Con dos Uno Que es el que Lo ayuda A moldarse A la armadura Y el otro Que ayuda A perforar Un poco Más Un poco Más O sea Básicamente Las que Las diferencias Que van a tener De balas Entre la AP Hasta la APCBC Es la punta De la bala En sí Que nos puede ayudar A perforar Mejor O no A determinado Tipo de unidades Tenemos esta APCBC Que tiene Una carga Explosiva Lo cual Ayuda A que Este tipo De munición Haga mucho Más daño Porque una vez Que entra Y perfora Que se active La espoleta La bala Se fragmenta Con mayor intensidad Por justamente La explosión La explosión No es que te va a matar La explosión De la bala No Porque no es una HE Sino que Esa explosión Hace que El proyectil Como entró Se rompa Y sale Para todos los lados Y hace muchísimo Más daño Que solamente Un pedazo De fierro Tirado Que perfora De un lado A otro Y que te puede Dañar una esquirla Bueno Esto Hace que las esquirras Sean mucho más Amplias A ver Tengo Esto A ver Déjenme ver Si me salté alguna Esta Después tenemos La APC Ahí Ahí está Me cago en todo Ahí está Tenemos la APC Es una Armor Piercing Con Caparacete De perforación O sea Tenemos La APC Y la APDC Después Juntando Esas dos municiones Tenemos la APC BC Es lo Básicamente Lo mejor de una Con lo de otra O sea Vieron que La APC Tiene un caparacete De perforación Que ayuda a perforar Un poco más Y que la APDC Tiene un caparacete Balístico Que ayuda Digamos A ¿Cómo puedo decirlo? A que la bala Cuando impacta Se posicione Un poco mejor Y tiende a rebotar Menos Entonces Si juntamos la APC Y la APBC Tenemos Una muy buena Bala La APC BC Es Un pedazo de fierro Con otro pedazo De fierro Que lo ayuda A perforar Un poco más Nada más Eso es Lo La descripción La mejor descripción Que les puedo dar Esperen que A ver Bueno Esta es la APBC Acá tenemos la APC Esta es la APCBC Que tiene Explosivo Después tenemos También otra Que tiene Un hueco Empty O sea Es vacío O disponible Bueno La verdad sería vacío O sea Una Una Cavidad Vacía Después tenemos La bala Y ahí tenemos Después El caparacete De perforación Y el caparacete Balístico La bala Es esto Una Hace más daño Que la otra A ver Cómo lo puedo decir Porque Si Obviamente Cuando tiene Explosivo Hace más daño No Una hace Digamos Que la APCBC Sin explosivo Hace Daño Por su propia Fergamentación Y la otra Se ayuda Con una Pequeña Explosión Que hace Que la Metralla Salga Más Disparada Si O sea Que el rango Sea un poco Mayor Esa es la Única Diferencia Entre las Dos APCBC Una Tiene un poco De explosivo Y la Otra No La Diferencia Es que La Que tiene Explosivo Va a hacer Un poco Más De daño Por la Fragmentación Del mismo Proyectil Después tenemos La APCR O HVAP Si High Velocity Armor Piercing O APCR Y la APCR No me acuerdo Como era Armor Piercing Compost Rigid No No importa Que cuenta O sea Es un Núcleo Duro Es una Barra Tuxteno Tirada Match 1 Un poco Más Con Un Material Blando Que también Serviría Más O Menos Como El Caparacete Balístico Esta Bala Sinceramente Yo No La Uso Porque La Probabilidad Que tiene De rebote Es Increíblemente Alta Y Además Supongamos Que Este Material Blando Que Funcionase Como Un Caparacete Balístico Anduviera Bien Sería Como Una AP Tirada A mayor Velocidad Pero Con Menos Masa Menos Masa Más Velocidad Pero Es Menos Impacto Porque O sea Masa Por Velocidad Si Tenemos Mucha Masa Y Mucha Velocidad El Impacto Es Tremendo Si Tenemos Una Masa Pequeña Con Mucha Velocidad El Impacto Hace Daño Pero No Es Lo Mismo O Sea En Este Caso Sería Mejor La AP Tiene De Menos A Rebotar También Encima Así Sencillo Bueno Acá Tenemos La APDS O La Comúnmente Denominada Sabot O sea Consiste En Una Bala Dentro De Otra Bala Esa Sería La Mejor Descripción Porque Es Una Munición Subcalibrada Es Un Calibre Chico Envuelto Un Calibre Grande Para Que Pueda Salir Disparado Por Ese Cañón La 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 Forma De Usarse Esto Es O sea Cuando Sale Del Cañón Se Desprende Ese Capuchón Que Le Sirve Para Salir Disparado Del Cañón Y El Daño Va A Ser Como La PCR Nada Más Que Puede Ser Un Poco Más Digamos Hace Un La Bala Tiene Menos Caída Menos Probidad De Rebote Que La PCR Y Hace Daño Por Fragmentación Que Le Cuesta Mucho A La PCR Hacerlo Pero No No Nos Aseguramos Matar De Un Tiro Con Esta Bala La Bala Es Muy Buena Sirve Para Hacer Sniping Si Pero Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Esta Bala Siempre Es Recomendable Puntos Críticos Por Ejemplo Pegar En Torreta Directamente A munición Así Que Exploten Bastante Seguido La PCR No Tanto Esta Digamos Comparando La APCR Con La APDS Esta Tiene Menos Caída Más Velocidad Menos Probabilidad De Ricochet Por Así Decirle Pero Depende Mucho De Donde Le Peguemos Si Bien Tiene Casi La Misma Fragmentación O sea Un Poco Más De Fragmentación Que La APCR No Hay Que Confiarse Acá Tenemos La APFSDS Conocido Dentro del juego Como El Dardo Así Es la Munición Si Justamente Funciona Como La Sabot También Bueno Como La Particularmente Llamada Sabot Que Esta También Es Una Sabot Estabilizada Como Verán Es Una Barra Dentro De Un Capuchón Que Apenas Sale Del Cañón Se Desarma Y Va Solamente La Varilla Así Y A Romper Huesos Esta Bala Hace Daño Por Impacto Si El Daño Es El Impacto Y Lo Que Se Le Cruce La Mejor Forma De Usarla Es Pegarle Digamos Por Una Forma De De Adelante Atrás O sea Pegarle En El Pecho A Un Tanque Para Que Agarre De Adelante De Módulos Posibles O De Personas Porque Si bien Perfora Mucho La Fragmentación No Es Tanta Entonces Dependiendo Del lugar Que le Peguemos Puede Que A veces Incluso Pase De Lado A Lado Sin Hacer Nada Te Explico Por Que Porque También Dependemos Mucho De La Resistencia Que Se Encuentre La Bala Del Otro Tanque Si Es Un Tanque Con Un Blindaje Muy Duro Y Nosotros Lo Podemos Perforar Ya Digamos Como Que La Bala Apenas Entra Ya Se Fragmenta Pero Si Es Un Tipo Amfibio Un Casacarro Por Ejemplo Tipo Americano Un M18 Que Blindaje Es Mínimo Puede Pasar Más De Una Vez Que Le Disparemos Y La Bala Entra Y Salga Como Si Nada No Tocó Ninguna A Ningún Tripulante Y El Otro Sigue Como Si Nada Puede Pasar Son Las Menos Si Son Las Menos Pero Puede Pasar No Estamos Exentos Acá Vemos Más o Menos Como Es Digamos El Interior De La APFSDS Ven Es Como se dice Esto Bueno Acá lo Tenemos Todo Digamos Diagramado El Número Uno Es El Penetrador El Número Dos Es El Capuchón Sabot Si Después Tenemos El Tres Holderman La Banda Que Lo Sostiene A Todo Eso Junto El Cuatro Que Dice Propel And Grained No Sé Bien Cómo Traducir Esa Parte El Cinco Bueno Es La Carga Que Lo Saca Disparado El Seis Ya Es Full Combustible Charge O sea Es No No Es El Combustible O sea Es La Capa Que Lo Reviste Tenemos Una Capa De Penetración También La Barra Completa De Tuxteno Que Es Todo Lo Que Le Sigue Y Bueno Tenemos El Boot 3 Esto Creo Que Es Como Si Fuera Un Acanalado Que Tiene Para Que Gire Una Vez Que Se Desarma De Esto Que Gire Independientemente Del Caparachón Del Caparazón Y Después Tenemos Las Cositas De Atrás Que Son Lo Que Los Estabiliza Pero Empezamos Otra vez Con Los Bostezos La Puta Madre Perdón Bueno A ver Vamos a la siguiente Después tenemos Esta munición Retrocediendo un poco Y no pasándonos tanto Por ejemplo Con la PFS Esta es la APHEBC Tenemos Esta Y Bueno Tenemos la APHEBC Vamos a explicar Esta Primero La APHEBC Es una Armor Piercing High Explosive Ballistic Cap O sea Es una Antiblindaje Con carga Explosiva Bastante Suelen tener Bastante Carga Explosiva Muy Muy Interesante Y aparte Un caparacete Balístico Para ayudarlo A la Perforación Perdón Si No O sea A la Perforación No le Agranda Uy Dios Que estúpido Que soy No le Añade Más Perforación Pero Con el Caparacete Balístico Como dije Actúa Como si fuera Una plastilina Que se amolda Y hace que La bala Puede ingresar Esta bala Hace más daño Por la explosión Que lleva en sí Que por La propia Fragmentación O sea Esta bala Comparada con Una APCBC Con explosivo La APCBC Con explosivo Hace daño Por La metralla Que genera en sí Que la ayuda Que el Que el explosivo La ayuda A que se fragmente Más Esta Es Una High Explosive O sea Tiene mucho Explosivo Y hace más daño Por el Explosivo En sí Que puede Detonar La propia Munición Del tanque Que por La metralla Que va a Alargar Si La diferencia Entre una y otra Sería esa Que esta Tiene Entre el Doble Y a veces El triple De explosivo Con una APCBC Y hace más daño Por el Explosivo En sí Que por la propia Metralla Que esta Genera Si Bueno Esta es la Que le había mostrado Antes Acá tenemos La H La H Es una High Explosive O sea Es un Capucho Es como si Tiráramos Un huevo Llena de explosivo Adentro Lo que toca Y vuela El choto Todo ¿Cuál es el Carácter Específico De esta Munición? Que Es Mucho Explosivo Que detona Con el Impacto Nada más O sea Eso es lo que hace Por ejemplo Que muchos La dicen La tildan Como de Que no se Se usa Yo mismo No la uso Pero en tier Bajo En tier Alto Es bastante Efectiva Explico 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 Por qué Esta bala La forma De Digamos De Dañar Al equipo Enemigo No es por Penetración De la misma Bala Sino Por la Explosión Que hace La propia Explosión Por ejemplo Nosotros agarramos Tenemos la torreta Por ejemplo De un mouse Y le disparamos Con esta bala Esta bala Hace así Hace la explosión Para afuera De ese radio De explosión Algo va a tocar Si Que dependiendo La cantidad De explosivo Que sea Puede perforar Hasta creo Que son Como 70 milímetros Si La bala Va Digamos Siempre tenemos Que tirarla En un lugar Por ejemplo Acá tenemos El chasis Y acá tenemos La torreta Entonces nosotros La vamos a tirar En esta parte De acá Cerca del chasis Para que con la explosión Se vaya para abajo Si O en las Cúpulas Pero a veces Puede ser Bastante troll Es Tratar de pegarla En una zona Cercana O sea Una zona Que esté cercana A lo blando ¿Vieron? Generalmente Es por el techo Y aparte Como es una bala Que tiene mucha caída Tiene mucha caída Es ideal Para los techitos De los tanques Que le podemos Intentar pegar En otro lado Si Pero va a depender Muchísimo De El tipo De De la cantidad Explosivo Que traiga Con sí Pero bueno Básicamente Así Un Un H Sirve Para Unidades poco blindadas Tirarle en cualquier lado Y unidades Bastante blindadas Tratar de pegarle En Zonas Críticas Por ejemplo De frente Siempre tratar de pegarle Lo más bajo posible De la torreta Para que La explosión Entre por el Techo Del chasis Eso sería Una Explicación Sencilla ¿Sí? Después tenemos La heat La heat Como la ven acá Es una Una Munición De High explosive Pero también Que hace daño Por perforación O sea Que tiene un Capuchón Balístico Bastante Más Duro O El Liner Como dice acá Que eso va a ayudar A que la bala Perfore Tiene Casi O un poco menos De caída Que una HE Pero Esta Se caracteriza O sea La diferencia Entre la HE Y la heat Es que Las dos Tienen Bastante Explosivo Pero la Heat Por lo menos Trata de Hacer daño Con fragmentación También O sea Trata de Perforar Ese blindaje Para adentro Hacer una Gran explosión Y si una Heat Te entra En el tanque Estás Bastante Culeado O sea Te hacen acá Ese sería Lo más Simple y sencillo De explicar Acá tenemos La Heat FS Y esta es Totalmente Distinta a la Heat común Y a la HE Y muchos van a decir Nah Si ¿Por qué? Acá tenemos Esta parte Que está acá Es la que va A hacer La perforación Pero esta bala No hace daño Por perforación Si Yo ya estuve Leyendo bastante De esto De esto No Leí Sobre la bala Esta Y hay opiniones Muy distintas Pero con la que me quedo Es con la que voy a decir Ahora Esto Si Esto que ven acá Esta puntita Que tiene Vendría siendo como El pene Es lo que perfora Esto va a ser Lo que perfore El casco Del tanque Enemigo Este cilindro Que tiene acá Va a tener El TNT O sea Va a tener El explosivo Que se va a filtrar Por esa punta Y va a tirarlo Hacia dentro Del tanque Vamos a hacer así Este El Digamos El blindaje Del enemigo Esta es la bala La bala Perfora Pero no hace daño Por perforación Porque entra No Entra Queda la bala así Y tira Ahí Por este Tira todo ese explosivo Todo drenado Así Hacia adentro Si Por eso No importa mucho El ángulo Que le vayamos A tirar O sea Al ángulo Que vayamos a tirarle Porque Puede quedar así Puede quedar abajo O sea Siempre El daño que va a hacer Es cuando Entra Ese Explosivo Que tiene adentro Al tanque Eso es lo que hace Y la parte de atrás Es para estabilizarlo Por eso Se llama APFS HitFS Estabilizada Y me están Mandando mensajillos Y No tengo ganas Que me manden mensajillos Pero bueno No importa Después tenemos Esto que vendría siendo Digamos Los ángulos De perforación Tenemos un ángulo Recto Tenemos un ángulo Que este es Si mal no me acuerdo De 30 grados Y este es De 60 grados Si Acá tenemos Esta bala es la AP Simple y sencilla La AP a 90 grados Es Cuando Más daño va a hacer Porque directamente Se la manda No tiene un Caparacete balístico Que le ayude Ni nada A 30 grados Es Un tipo de perforación Y a 60 es otro Todo tipo De munición Tiene Una probabilidad De ricochet Incluso La HitFS La Hesh No Me parece que no Pero bueno Bueno Acá tenemos Unos pares De misiles Que esto Yo creo Que las Últimas dos Van a ser Lo que Incorporen Gaijin Y si Gaijin Si por una de esas Llegas a ver el video Fijate Mira Segunda Tercera Ya Al principio Cuando tuvimos El evento pasado El evento Summer Que sacamos Que saqué El FJ-4B Traía Los Bulpo Si Estos Misiles Antitanque En la actualización La 1.85 O sea El del Bulpo Fue en la 1.79 Si mal no recuerdo O 81 El A1.85 La de Supersonic Si La Supersonic Tenemos Los misiles I I M 9 Que son Los Sidewinder Tenemos Los RS 13 M Creo que eran Los Los rusos Bueno Tenemos misiles Aire Aire Por lógica Podríamos esperar Misiles Antinavío Si Que no sería Digamos Algo muy Lógico Porque Sería una Contramedida Más De Lo que ya Tenemos Y para darle Un Protagonismo También más Importante A los aviones Ya sabemos Que Torpedear Con un avión A un barco Es Un 60% De que no vivas Incluso más Con las bombas Tenés más probabilidad Pero con el torpedo No Y esta sería Un lindo Una linda Una linda Adquisición Ya que tenemos Los misiles Aire Aire Que no son Tan guagos Podríamos tener Un misil Antinave Y que los barcos Tengan su contramedida Como ya lo solían tener O por ejemplo No sé Que tengan un misil Antimisiles También podría ser Y después Creo que también Podrían Añadir el misil Aire Tierra Estas dos Que están acá Yo creo Que va a ser Una de las nuevas Adquisiciones Que vamos a tener En algún Futuro Creo No O sea Tengase en cuenta Esto Digo Creo ¿Por qué? Por como está Dada la cosa acá Primero tuvimos El Antic tanque Segundo Tuvimos los Aire Aire Primera generación No lo segunda Barcos Tenemos Tenemos Unidades Navales Grandes Yo creo Que van a meter Alguna que otra Un poquito Más grande Y esta sería Una muy buena Contramedida Para los barcos Ya que Salir un avión Y un Con un torpedo Con las bombas Por lo menos Con esto Agregaría un poco Más de Algo interesante A lo que es el juego Que estaría rotísimo Si Pero ahí va La inteligencia De la gente De Gaishin Que tendría que decir Bueno Vos querés salir Con un avión Que tenga Un misil Antinavío Perfecto Que te consuma 2000 puntos Entonces Vos tenés que pelarte El culo Y no solamente ser Como hacen Muchos jugadores Que son los idiotas Que van a la captura Que te cagan la captura Con una captura sola Después se mueren Los chupas de un huevo Y sacan un avión Con bombas Por ejemplo En los barcos Que tuvieras que capturar Tres veces Que tuvieras que matar No sé Que tuvieras que hacer algo Asistencias Que usaras el scouting Algo Y pudieras sacar Dos antibuques O uno Un antibuque Listo Igual así Porque ya que un avión Tuviera más de dos antibuques De estos Sería Estaría demasiado roto Demasiado roto Pero bueno Y los misiles Aire-tierra Serían una muy buena Contramedida Contra los Malditos helicópteros Que se ponen A más de 4 kilómetros Si O sea Los helicópteros Hoy en día Están bastante Cheto Por así decirle ¿Por qué? Pueden llevar misiles Aira Y pueden llevar Misiles Aire-aire O sea Pueden llevar Misiles aira Pueden llevar ATGMs Y misiles aire-aire O sea que Tienen Para matarte aviones Se la pusieron Y se lo tiró Estando estático Que encima Andan mejor Que los aviones Tienen los ATGM De a 4 kilómetros Te pueden matar Los hijos de puta Estando en un vuelo estacionario Te tiran el cohete Y te la pegan Y si no Después tienen en la corta Los AIDRA O Equivalentes al AIDRA Y aparte Tienen cañones Amatralladoras Tienen demasiada Contramedida Están muy chetos Esto Estaría buenísimo Para algún Que otro tipo De antiaérea Si Porque no lo veo Mucho para con aviones Pero para los helicópteros Para mi Esta sería una hermosa Contramedida Y dejarían de estar Tanto hijo de puta Por ahí Viste que Agarran y empiezan Directamente Que se mandan Por ejemplo Pasa mucho En 8-0 Que salen con el Cobra Y se te meten así Y te empiezan a tirar Todos los AIDRA Y vos no tenés Mucha contramedida A menos de que tengas Un Un antiaérea Y no muchos salen Con el antiaérea Al principio Entonces el El Cobra Se va a llevar A un montón Ahora Si vos A un Por ejemplo Antiaéreo Le pones Dos misiles Aire Tierra Tierra Aire Más de una vez El helicóptero Va a pensarla Muy detenidamente Si sigue haciendo La misma estupidez Que hace ahora Pero bueno No importa Acá tenemos Las probabilidades De rebote Que tiene cada bala Tenemos La H H Si que A ver Mientras Mayor sea el ángulo Perdón A 11 grados Perfora 100% A 10 grados 50% A 9 Ya eso Haría que rebote mucho Porque no llega a tocar La espoleta Acá tenemos La HIT Y la Shrapnel Esa es rusa Es una munición Que nadie usa Nadie la usa Pero bueno Tenemos también acá Bueno Las probabilidades De ricochet La HIT FS La Hesh Tenemos la AP Y APH Acá tenemos La APC APCBC Y AC O APC AC No importa APCR APDS APFS Lo mismo Que venía diciendo Acá si le quieren Poner en pausa Y mirar bien Si Cuáles son las probabilidades De ricochet Son estas Acá lo tienen Bastante específico La Hesh Es una bala Media Troll Y justamente No encontré La Hesh Pero bueno Acá me viene ideal Para decirlo La Hesh Es la que tiene La parte amarilla Y esa bala No hace daño Ni por explosión Ni por perforación ¿Cómo funciona La Hesh? La Hesh es Una bala Justamente Una HE Tirada Que la punta amarilla Funciona como si fuera Media una plastilina Se O sea Acá tenemos la bala Se pone Se choca Contra el Contra La armadura Del enemigo Y genera una explosión Pero la explosión Se genera ahí O sea Como contenida En esa parte Junto por esa plastilina Y todo Ahí se concentra La explosión No es como la HE Que explota Y hace que esa explosión Por algún lado Se filtre No La Hesh Golpea esa parte Genera una explosión Que hace que La parte interna Del tanque Se quiebre Y se despedace Y se genere Metralla Del mismo casco Del tanque La bala No es la que hace daño Sino que La explosión Que genera ¿Si? Hace que La parte de adentro Del tanque Se fragmente Y salga Disparada Hacia adentro Y haga Daño A la tripulación Lo hace justamente La El efecto Que tiene Del alto Explosivo Rompe el casco Y hace que Se fragmente El mismo Y daña La tripulación Esa es La La forma De De detonación Que tiene La La Hesh No hace daño Por fragmentación Propia Sino por el casco Espero que se me haya Entendido Se me está quedando El video de largo Pero bueno Trato de Aclarar las dudas Acá tenemos Ven Penetration Probability Dependiendo Los ángulos O sea Acá tenemos Dependiendo Los ángulos Que tenga Es la Probabilidad De De Perforación De penetración Si Acá lo tienen La AP Y la PH Acá tienen El 90 grados 75 60 45 30 15 0 Tienen La AP La AP HE APC 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 BC AC APCR APDS APFSDS HIT HITFS Hesh Y HE Acá lo tienen Si quieren Directamente Esto Lo pueden Tener para ustedes Se puede buscar Directamente en Google Y acá van a ver Los ángulos Que tienen De perforación Y acá tenemos También como funciona La APFSDS Ya directamente Digamos Una vez sale Del cañón Si Lo tenemos así La bala Sale O sea Tiene Acá este es el capuchón La bala sale Con este Tendría siendo Como Un tapón Para el propio Cañón Que la ayuda A salir Y una vez que sale Del cañón Se deshace De eso Y va a la varilla Y se la pone Básicamente Sería esa La función Y bueno La explicación De De todas las municiones Sé que me quedó largo Si Pero Trato de Digamos Darle Los Los mayores consejos O sea Dependiendo El tanque Que usen El calibre Que sea Y contra Lo que se enfrenten Va a ser La La munición Que van a tener Que usar No es lo mismo Usar Como ya digo Una HE Que una HIT Que una HASH Y no es lo mismo Una HIT Que una HITFS Tengan eso Muy en cuenta No es lo mismo Una APHE Que una APC O sea Cada una Tiene su PRO Y su CONTRA Cada una Tiene su fragmentación Cada una Tiene su daño Por energía cinética Cada una Tiene daño Por el PRO O sea Cada una Tiene un tipo De daño Dependiendo De la unidad Que estemos usando Y dependiendo De la unidad Con la que Nos vayamos A enfrentar Es la bala Que mejor Nos va A Funcionar Por ejemplo No es lo mismo Tirar una APDS Que tirar una HESH Pero no es lo mismo Tampoco Tirar una APDS Que una APFSDS Son parecidas Pero distintas Así que nada Gente Espero no haberles Complicado Tanto la cabeza Si es así Miren de vuelta El video Ponganlo despacito Y así Miren y van a ver Que va a entenderse Yo creo que Creo Creo Que le traté De explicarlo Lo más Fácil posible Pero bueno Así que nada Gente Espero que les haya gustado Les sirva Cualquier duda Déjenmelo acá abajo En los comentarios O estoy En el Discord Mío Que también está El link En la descripción Recuerden suscribirse Si no están suscriptos Y tocar la campanita Compártanlo con sus amigos Por si ellos Tienen alguna duda De cómo funcionan Las municiones Acá les doy el video Espero ayudarlos Con ese tema Dejen su like Si les gustó este video Y Nada gente Nos vemos en el siguiente Bye bye